¡Hola! Muy bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar este delicioso salpicón de mariscos. Este aperitivo es ideal para acompañar cualquier plato o simplemente como una tapa para acompañar, ahora que está haciendo calorcito, a nuestras bebidas favoritas. Si queréis ver cómo se prepara de fácil, quedaros hasta el final de este vídeo. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para 6 personas. Una cebolla morada, medio pimentón verde, medio pimentón rojo, 500 gramos de pulpo cocido, 250 gramos de gambones o camarón, 12 alcaparras de vinagre. Para la vinagreta vamos a necesitar 80 mililitros de aceite de oliva extra virgen, 40 gramos de vinagre, el de tu preferencia, una cucharadita de miel, una cucharadita de mostaza y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es cortar las cebollas, los pimientos y las alcaparras en brunoise o en cuadraditos chiquitos. Una vez que ya hemos cortado todos los vegetales, los reservamos. A continuación colocamos un chorrito de aceite de oliva en una sartén y vamos a saltear los gambones, así quedarán con mucho más sabor. Una vez que ya los hemos salteado los reservamos. Ahora cortamos los mariscos en trocitos y lo vamos a ir colocando en un bol. Y ahora añadimos los vegetales que habíamos reservado antes. Y las alcaparras troceadas. Ahora reservamos y preparamos la vinagreta. Para la vinagreta vamos a necesitar un tarro con tapa. Y vamos a colocar los 80 mililitros de aceite de oliva extra. Los 40 mililitros de vinagre, en mi caso es de manzana, pero tú utiliza el de tu preferencia. La cucharadita de mostaza. La cucharadita de miel. Y sal al gusto. Tapamos y agitamos bien hasta obtener una emulsión cremosa. Y ya la tenemos lista. Mirad cómo queda. La vertemos sobre el resto de ingredientes. Mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes. Ahora lo vamos a colocar en el plato o recipiente donde lo vayamos a presentar. Vamos a probar a ver qué tal. Y mirad qué pinta. Qué bocado tan exquisito. No me diréis que no se os antoja. Quedó buenísimo. Y yo ahora me quedo aquí disfrutando de esta maravilla. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid en vuestras redes sociales y activad la campanita de notificaciones para que recibáis un mensaje cada vez que hacemos una nueva receta. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.